En la canción tú, en lugar de tener todo ese batiburrillo de cosas en la cabeza que te están amargando, eres capaz de ponerle nombre a las cosas y es muy importante. Y eres capaz de ponerle un nombre y una situación temporal y la forma de contarlo. No es lo mismo contar un drama desde el dolor directamente, que de repente decir, mira, empezó así, ta, 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 como cuando contamos historias. Y creo que las canciones son pequeñas historias donde organizo las cosas para que sean, por lo menos, un poco hermosas. Y buscarle una cierta belleza a ese momento horrible. Y a mí me ayudan las canciones y me hacen que me suba la serotonina o la dopamina, nunca sabré los nombres de todas esas cosas que tenemos dentro. Pero sí es cierto que la música es como el deporte y te hace sentirte bien. Y a mí cantar me sienta muy bien y hacer canciones me sienta bien. No sé si cuento realmente mis problemas o digo mentiras, tampoco creo que sean tan importantes. Pero sí el acto de hacerlas, el acto de grabarlas es importante. Eso lo has dicho, ¿no? Que tú... Cuéntame.